www.youtube.com www.youtube.com No digas cosas que me hagan llorar No digas cosas que me hagan pedazos Quiero pedirte perdón si aún te amo Morir por ti nunca estuvo planeado Te necesito para respirar Y lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui ilegal Y lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Lo legal es que tú no me hubieras herido Lo legal es que aún estuvieras conmigo 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 Lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui ilegal Fui ilegal ¡Suscríbete!